¿Ayer fue? ¿Hoy? ¿Hoy? ¿El sondeo fue hoy? Ah, ok. Sí, no, que mandamos a nuestro hermano Angel Lizardo a ver la opinión del pueblo sobre la ciudad de San Francisco de Macorís. Vamos. De verdad, oye, ¿tú sabes quién le puso el nombre a San Francisco de Macorís? No. No sabes. No te dio un chindito, oye, tú. Sí. ¿Y no sabes más o menos quién le puso el nombre? No. ¿Y qué tipo de historias que te dan a ti? Colón, la llegada de Colón y la Baja. La llegada de Colón, la independencia nacional. ¿En qué año llegó Colón aquí? En el 1492. ¿En qué año fue la independencia? En 1844. Ah, no, pues estás bien. Nada más tienes que aprender de la Fundación de San Francisco en el 1778. Ok, gracias. Ok, activo. ¿Qué es lo que es mi gente? Yo soy Angelizardo para los zozobrosos. Señores, decidimos salir a la calle a preguntar el motivo a qué le pusieron San Francisco de Macorís a esta ciudad, ya que en esta semana celebramos el 245 aniversario de la Fundación de esta ciudad. O sea, para que la gente sepa, fue en 1778 y la fundación se le puso el nombre de los padres franciscanos. San Francisco, él viene de los padres franciscanos y Macorís de los indios macroígenes. Por eso se le puso San Francisco de Macorís a esta localidad cuando la fundaron como ciudad. En septiembre de esta semana que celebramos la Fundación de San Francisco. Pero vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver si la gente sabe de la historia. Vamos allá. Paul, a San Francisco de Macorís, ¿tú sabes de edad? Ni idea. ¿Tú no sabes nada? ¿Tú sabes quién fue, cómo fue el fondo de San Francisco? Ni idea tú tienes de cómo fue, ni en qué año fue. San Francisco nunca existió, eso es de un tiempo para acá, que se llama así. Todo frío. Oye, ¿tú sabes quién fue que le puso San Francisco de Macorís a esto? No, patrón, no está bien. ¿Y en qué año fue? ¿Y aquí? ¿Tampoco? ¿Y allá? ¿Tampoco? ¿Saben quién fue que le puso el nombre a San Francisco de Macorís, o sea, a la fundación? Yo ni idea de edad, yo sé yo. ¿Y aquí? Tú tienes que ver ahí, que sepa, ¿quién fue que fundó San Francisco? Yo no sé, no sé. No sabe. Lo que hay que, usted sabe, esto se llama San Francisco. Usted no es de aquí, es seguro. No, vamos a preguntarle a la gente de usted. ¿Y aquí de Macorís, quién fue que lo fundó? ¿Sabe el nombre? ¿Quién lo fundó? No sé quién fue. No sabe, la gente no sabe. Aquí San Francisco, manito. ¿Motivo a qué se fundó San Francisco? ¿En qué año fue? No sé. No sabe, no sabe. ¿Eh? Seguimos por aquí. ¿Y allá, 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 sabe? ¿Eh? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Quién fue que fundó? ¿Quién le puso el nombre a San Francisco? ¿Qué? ¿Eso es morir de aquí? Oye. ¿Por él? ¿No está cogido el agua, dijo? ¿Qué es lo que? Lo estudiante activo. Oye, está haciendo una pregunta motivo a la fundación de San Francisco. ¿Tú sabes motivo a qué se fundó? ¿Y quién le puso el nombre? Saludos, chicas. ¿Cómo se sienten? Hola. ¿Están descansando? Oye, esta semana se celebra la fundación de San Francisco. ¿Tú sabes quién le puso el nombre? No. ¿Tú sabes cómo la fundación? ¿Qué año fue, ni nada? ¿Y aquí? No. ¿Y la verdad? ¿Estás estudiando matemática y aquí? No. ¿Genética? ¿Genética médica, no? Yo soy en medicina. Dando la clase, ¿verdad? Oye, ¿tú sabes quién le puso el nombre a San Francisco de Macorre? No. ¿No sabes? ¿No estudias un chingito ahora tú? Sí. ¿Y no sabes más o menos quién le puso el nombre? No. ¿Y qué tipo de historia que te dan a ti? Colón, la llegada de Colón y la vana. La llegada de Colón, la independencia nacional. ¿En qué año llegó Colón aquí? En el 1492. ¿En qué año fue la independencia? En 1844. Ah, no. Pues estás bien. Nada más tienes que aprender de la fundación de San Francisco en el 1778. Ok, gracias. Ok, activo. ¿Qué te estudias? Educación. Educación. Ah, pues tú sabes quién fundó San Francisco y en qué año fue. ¿Quién le puso el nombre? O sea, yo sé, fue en el 1538. No, hermano. Te fuiste muy lejos. Ay, 1778. Vamos, vamos, ¿eh? No, 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 no. Vamos a tener una oportunidad. ¿Motivo a qué le pusieron el nombre San Francisco de Macor? No sabes. Bueno, pero sabes, aprende tu chido historia de lo mío. ¿Qué es lo que es de lo mío? Está buscando la clase tuya. ¿Qué tú estudias? Educación física. Educación física. O sea, tú sabes un chido historia. Algo, algo. ¿Tú sabes, por ejemplo, quién le puso el nombre San Francisco de Macor? No. ¿En qué año se fundó? No. ¿Sabes cuándo fue la independencia nacional, verdad? Más o menos. Ustedes en el detentivo, entonces. ¿Qué te dudias? Ecología industrial. ¿Tú sabes un chido historia? De más o menos historia de este país o relacionada con... De esta ciudad. Por ejemplo, ¿quién le puso el nombre a San Francisco? ¿Y motivo a qué? O sea, ¿el motivo a qué le pusieron a San Francisco? Bueno, eso la verdad no lo sé todavía. Necesito investigar. Ok, pues tú sabes más o menos tu historia de la colonización, la vaina de la independencia, ¿verdad? Sí, más o menos. ¿A dónde están los que estudian historia? Para yo que frenarle. ¿Qué área? Yo la verdad no sé. Yo soy nuevo. Ah, tú eres nuevo. Ah, pues dale suerte mío. Los que estudian historia aquí. ¿Aquí es? ¿Quién le puso el nombre a San Francisco de Macorí? O sea, ¿motivo a qué? ¿Motivo a qué le pusieron a San Francisco de Macorí? ¿No saben aquí? ¿No es tu historia? No. ¿Y tú qué tú estudias? Psicología. ¿Psychología? ¿Por nadie quiere estudiar historia? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Aquí tú estudias mío? No. ¿Qué tú estudias? Ingeniería. ¿Y dónde están los estudiantes de historia? Psicología y medicina, demasiado psicólogo ya. ¿La clase de historia, dónde que están? Oye, ¿por qué tú estudias? Yo estudio educación física, manito. Tú sabes de 50 profesores de educación física. ¿Quién le puso a San Francisco de Macorí? A ver. A ver. A ver. A ver. Oye, ¿hay estudiantes de historia aquí? Vengo en Son de Paz, tranquilo, espérate. Vengo en Son de Paz. No, porque estamos celebrando la fundación de San Francisco. Yo quiero saber quién le puso motivo a que le pusieron ese nombre. ¿Tú sabes? Yo ni sé de San Francisco. ¿Eh? Ay, mi madre. ¿Qué es lo que estudian? ¿Qué es lo que estudian aquí para saber? Aquí hay muchos que estudian medicina. No, pero no, 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 no. Vamos a tener que hacer algo. Todo el mundo estudiando medicina, química y física. Y claro, que vamos a estudiar historia también. Aquí no hay ninguno de historia. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La gente lo que quiere estudiar aquí es educación física. ¿Está todo bien? Oye, ¿a usted sabe un chindito? ¿Quién le puso el nombre a San Francisco de Macorís? ¿Motivo a qué? ¿En qué año se fundó? ¿En qué año fue la independencia? Está oscuro de todo. Le tiene miedo la cámara. Voy a decir que le tiene miedo la cámara para que no lo chancea. ¿Tú sabes motivo a qué le pusieron el nombre a San Francisco de Macorís? No. No sabes. ¿En qué año se celebró la independencia? 1844. Ok, nada más te falta aprenderte la de San Francisco. ¿Y aquí? ¿Motivo a qué se puso San Francisco de Macorís? ¿Qué te estudias, mío? ¿Eh? ¿Qué te estudias? Educación física. Ay, ay, ay. Y nada más viene estudiando educación física aquí y aquí. Arte. ¿Estudias arte? ¿Qué tipo de arte te estudias? Arte plástico. Arte plástico. Que heavy. Ojalá te den la oportunidad después. ¿Tú sabes un chindito? Alguito ahí. Por lo menos tú estabas informado de lo que pasa en el río Masacre. En el río Masacre pasó la matanza de perejil. No, no. Eso no fue la matanza de perejil, la del río Masacre. Eso fue otra masacre en otra época. Pero la pregunta es, ¿tú sabes qué año se fundó San Francisco y motivo a qué fue? No sé en el año, pero sí sé que antes y ayer se celebró, creo que fue en 230 años. 145. Cerca, para ahí, entre dos. Pero ¿sabes el motivo a qué le pusieron San Francisco? No sé. Hay que investigar. Eso está ahí, está en Wikipedia. Eso está ahí. Nada más hay que darle para allá. ¿Y aquí? Ando recibiendo un examen. ¿Tú estás recibiendo un examen? ¿De qué? Cirugía. ¿De cirugía? ¿Un examen de cirugía por teléfono? Wow, pero estamos modernos aquí en la UAS. Bueno, mi gente, ya escucharon a las personas que entrevistamos preguntándoles sobre la fundación de San Francisco. Mucha gente tiene que orientarse y leer un poquito más de nuestra cultura y de nuestra historia. Así que ya ustedes saben, señores, yo soy Angel y Sal, y esto es para los zozobrosos, Telenor. Vamos allá. Poe. Señores, ustedes vieron ahí en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no saben qué año se fundó. Sí, decidimos movernos para la UAS porque yo les dije, flaco, aquí, vámonos para la UAS porque hay gente que quizás no ilumine con la información. Debemos, debemos, para la próxima o para la tuya. Oye, debemos estudiar un poco más donde uno vive, donde uno está parado, tú ves, para que no pase esto. Y le vamos a dar un dato importante. Como dijo Angel, viene de Macorix y viene de una orden franciscana, pero se le atribuye el nombre a Francis, Fray Juan Borgollón, que era un jefe de la orden franciscana, que era una orden de padres. Y como ella dijo, Macorix se le quedó por los indios. Entonces, como ella era el jefe, este caballero lo unió. San Francisco de Macorix, por la orden franciscana, que era orden de sacerdotes. Eso está ahí en Mataburro. Nosotros lo hablamos el miércoles, ¿verdad?, sobre la historia de San Francisco de Macorix. Y, pues, en parte así es, o sea, es así, pues, la fundación de Macorix no vino con ese nombre. Primero, como saben, un poblado de personas que comenzaron a conglomerarse en esta zona. Y luego, más adelante, se le puso el nombre de San Francisco de Macorix oficialmente en el 1778. Ya anteriormente, pues, ya tenía otros nombres, como el nombre que les dije, Rincón de la Villa de Santa Ana, en honor a la patrona Santa Ana, y de San Francisco de Macorix. Ya el nombre oficial, San Francisco de Macorix, en 1778, un 20 de septiembre. 20 de septiembre, exacto. Ahí se fundó San Francisco, para que la gente sepa, también tiene que investigar de dónde usted vive, de su ciudad, para que usted se entere de cuándo, porque no, no, la vida entera no nos hemos llamado San Francisco. Nos hemos llamado, como también dije aquí, tampoco la vida entera nos hemos llamado Provincia Duarte. En un momento nos llamamos Provincia Pacificador. Y luego pasó, en ese gobierno de Horacio Váquez, en aquella época, pasó a Provincia Duarte también. O sea, que son datos que ustedes con nosotros se nutren, porque, verdad, hay mucha gente como que... Hay que darle a los libros de historia y en Wikipedia, que yo muchas cosas las he aprendido buscándole en Wikipedia, porque yo soy una gente curiosa que me gusta, y de dónde salió esto, y esto, de dónde salió, y por qué esto. ¿Entiendes? Entonces, a los muchachos de la universidad tienen que estar activo con eso. A mí no, a mí que me pare, yo le digo... a los educadores aquí de San Francisco, tanto a nivel primario, secundario y de la propia universidad. ¡Ay, that you that you like! Para que hagan hincapié, verdad, en la enseñanza de la historia de la ciudad de San Francisco. ¿Cómo usted sabe dónde vive? La historia, ¿me entiende? ¿Por qué? El por qué nos llamamos Provincia Duarte. Que nos llamamos San Francisco de Macorís.